Una reportera fue agredida por una mujer presuntamente familiar del ex líder sindical Gilberto Muñoz Mosqueda, cuando daba cobertura al hecho en las afueras de las instalaciones de la Cruz Roja en Salamanca, donde falleció el también político priista. Tienes hermanos, entonces ¿por qué no entiendes nuestro dolor? Esto no es un circo, no es un circo, entonces no lo hagas, no lo hagas. Respeta, ya está la atención. No la hagas. Sí, no se preocupen, entendemos la situación. No se preocupe. No se preocupe.